Tiene el honor de recibir con los brazos abiertos al ciudadano José Luis Abolí de Chavarría, séptimo regidor municipal de Chalco, y a la comunidad de padres de familia que hoy nosotras con sus propias. ¡Gracias por ver el video! También para nosotros es importante como gobierno que encabeza a nuestro presidente municipal, el ingeniero Francisco Zoroso Herón, es importante que ustedes sepan que estamos trabajando, que el ayuntamiento está trabajando. Ahorita parece ser que, si no tengo mal el dato, son 15 años de esta escuela y que no tenía barra perimetral. Y que dentro de las múltiples obras que se están haciendo, y que quiero mencionar rápidamente, por ejemplo, la alberca que se está haciendo allá cerca de la unidad de los volcanes, y que va a ser para toda la gente de Chalco que quiera hacerlo. Se está haciendo una explanada, se arrancó con una explanada en el frontón de Chalco, ahí por el... La vigilancia con el C4, va a haber una patrulla, terminando el C4, que es el control de mando, que está, tienen las patrullas GPS, y van a tener una patrulla exclusivamente para esta zona, vigilada desde el centro de mando. Yo creo que también el mes que entra ya se va a inaugurar, y van a tener una policía, van a tener una patrulla exclusiva para esta zona, y vigilada desde el centro de mando de Chalco. O sea, se están haciendo las cosas, se están pasando, no está tan fácil, y bueno, no nada más el gobierno municipal está haciendo obra, si ustedes pueden ver esta obra que se está haciendo de parte del gobierno del Estado de México, también nuestro gobernador, Emilio Ávila, está trabajando no nada más en Chalco, en todas las zonas, pero las necesidades son muy grandes. Pero tenemos todavía tiempo para ir haciendo y tratar de hacer más obras, en beneficio de todos los chalquenses. Pues yo les quiero agradecer, les quiero agradecer al director que no se encuentra presente, pero a los maestros aquí que están a cargo, porque él, este, me comentaron que también está realizando otro tipo de actividades y de gestiones para la escuela, que yo lo he encontrado inclusive en Chalco, gestionando también algunas otras cosas para la escuela. Yo les quiero agradecer.